Nos encontramos en el cierre de pre-campaña de la sección 73 de los Servicios de Salud de Oaxaca. Con la finalidad de brindar mejores oportunidades a trabajadores de campo y administrativos del área de paludismo de los Servicios de Salud de Oaxaca, aspirantes a delegados pertenecientes a la sección 73 de los Servicios de Salud, llevaron a cabo el cierre de pre-campaña para delegado al XX Congreso Nacional. La sección 73 es de trabajadores de campo y administrativos. Ahorita la lucha sindical inicia para asistir a un Congreso Nacional para exigir y pedir beneficios para nuestros compañeros agremiados a esta sección para que puedan desempeñar mejor sus funciones, actividades de campo y administrativos en todo el Estado de Oaxaca, como la Mixteca, la Costa y Valles Centrales en sus diferentes áreas operativas. Por su parte, Adolfo Carrasco Martínez, candidato a la Planilla Roja, señaló que en lo que va del año solo se ha tenido un registro de muerte por paludismo. Anteriormente podíamos hablar de muchos casos de paludismo, ahorita en el Estado solamente tenemos un caso en el que se refleja el trabajo de todo el personal de los Servicios de Salud y específicamente de los agremiados a la sección 73. Son imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, Angélica Colina.